Ecuadorianos, estas últimas semanas un medio digital ha insinuado que el presidente del gobierno del Ecuador, su presidente, está presuntamente envuelto en una supuesta red de corrupción. Si bien me propuse no responder los insultos y ataques porque mi interés es resolver los problemas de ustedes, los ecuatorianos, estos personajes han agredido mi integridad y la de mi familia y no se los voy a permitir. Hoy, luego de casi dos años en funciones, puedo decirles sin vacilación alguna que este gobierno es un gobierno honesto. No existe una trama, red ni estructura de corrupción. No existe. Para el registro de la historia, sí, soy un demócrata. Sí, he tenido mucha paciencia. Ustedes conocen que lideré la promulgación de la nueva ley de comunicación que garantiza la libertad de expresión. Y han sido testigos como un medio digital y algunos acólitos sensacionalistas han dicho, inventado, publicado, transmitido cualquier historieta absurda. Ustedes saben que he respetado al que piensa diferente e incluso a quien difama. Y me he mantenido prudente, confiando que la verdad los golpeé. Pero mi paciencia tiene un límite y el descaro de ellos es ilimitado. Hoy les digo, no confundan libertad con libertinaje. No confundan, señores, libertad con libertinaje y abuso. Abuso es publicar un informe reservado omitiendo decir que su contenido fue desestimado por la fiscalía y archivado por orden judicial. Archivado por falta de méritos hace casi un año. Abuso es hacer creer que un informe constituye una investigación que ha sido escondida. Abuso es actuar en contra del interés público. Abuso es intentar crear una historieta falsa, falaz, insultante, aupados en la libertad que han violado. Abuso es engañar la confianza pública con una novela semanal cada vez más irreal. Por ejemplo, el caso del general Arauz. Él pudo haber conversado con las personas que él quisiera. Y al menos algunos de ellos nunca, nunca hablaron conmigo para abogar por el general Arauz. Nunca abogaron porque sabían que yo tengo un criterio formado y que no iba a cambiar de opinión. Es así como el 3 de agosto del 2021, mediante decreto ejecutivo número 146, di de baja al general Arauz. Posteriormente, él presentó una acción de protección que me llevó a que el 26 de abril del 2022 vuelva a suscribir un decreto, esta vez el 407, para darlo de baja de las filas de la Policía Nacional al general Arauz. Y en cuanto a la gerente de Banecuador, la señora Lupe Velasco, fue despedida, removida del cargo de gerente de Banecuador exactamente el 1 de octubre del 2021. Por lo tanto, nadie ha venido a abogar por ella. Y si lo hubieran hecho, hubiera tomado la misma decisión, despedirla el 1 de octubre del 2021. Abuso, amigos, es usar el espacio mediático para lograr prebendas y canongías. Yo les cuento, ecuatorianos, ¿cuántos de ustedes pueden entrar y salir de una cárcel sin un rasguño? ¿Cuántos se atreverían a visitar a los dos delincuentes más peligrosos del Ecuador recluidos en la penitenciaría? ¿Cuántos llevarían a su propia esposa a unas aventuras de esas? La respuesta es simple. Solo un amigo disfrazado de periodista lograría que Fito y Junior lo recibieran en la penitenciaría. Solo un querido amigo de Fito y Junior entraría y saldría de la cárcel sin problemas para hacer unos reportajes apología del delito. Gobernar un país como Ecuador no es sencillo. Gobernar Ecuador con el ataque constante de narcotraficantes, de terroristas y el crimen organizado. No solo es difícil. En verdad, gobernar este país con el ataque de narcotraficantes, terroristas, crimen organizado, políticos inescrupulosos y terroristas mediáticos, es tarea titánica. Y aquí estoy, dando la cara, dando pelea por ustedes, familia ecuatoriana. Y mientras este gobierno del Ecuador está preocupado de enfrentar a las mafias, a la minería ilegal, al crimen organizado, al terrorismo, hay instituciones del Estado preocupadas por tumbar al gobierno, o peor aún, liberar delincuentes. Sí, lo digo fuerte y claro. Hay instituciones del Estado preocupadas por sus propios intereses o caprichos. Hay instituciones del Estado que no actúan en defensa de ustedes, los ecuatorianos. ¿Quieren ejemplos? La semana pasada, mientras capturábamos en Colombia al gato Farfán para que sea extraditado desde Colombia a los Estados Unidos el narcotraficante más buscado del Ecuador y unos más buscados del mundo. Mientras hacíamos los esfuerzos necesarios para impedir la liberación de Junior. Mientras, ustedes lo vieron, mientras el presidente denuncia a los malos jueces que liberan delincuentes y narcotraficantes. Mientras, mientras todo eso sucedía la semana anterior, instituciones del Estado estaban más preocupadas, mucho más preocupadas de 37 policías que de proteger la seguridad de ustedes, los ciudadanos. Cuando me refiero a que alguien intenta salir libre, me refiero a alias Junior. Junior, sentenciado a más de 20 años de prisión por asesinato, intenta salir libre al segundo año por decisión de la función judicial. Y tengo la obligación moral de prevenir los ecuatorianos. Los responsables de la inseguridad en las calles son los malos jueces, los malos fiscales y alguno que otro revoltoso. Si quienes deben de cuidar a los ciudadanos no lo hacen, entonces ¿quién los defiende? ¿Y quién pelea por ustedes? Una sola respuesta válida. El gobierno del Ecuador y sus fuerzas del orden. Lo irónico de todo esto es que conozco a los voceros de este medio digital desde hace años. Jamás imaginé que se convertirían en lo que son. ¿Qué son? No, no los voy a calificar, pero seguro que ustedes sí los van a descalificar cuando conozcan que pretenden crear casos y caos donde no los hay. El día de ayer hicieron pública una transcripción de un informe reservado que estaba archivado hace casi un año por pedido de la Fiscalía y por orden judicial. Un informe que fue archivado, no por el gobierno, no se dejen engañar ecuatorianos. Un informe que fue archivado, no por el gobierno, sino por la decisión de la Fiscalía validada por un juez. Y fue archivado porque la Fiscalía consideró que no había méritos para abrir un proceso. No había. No hay que investigar. Y comparto una curiosidad. ¿Cómo tuvo acceso a este medio a un archivo reservado? ¿Qué hay detrás de esta nueva novela de ficción que pretenden crear? Ecuador tiene problemas serios que resolver, sobre todo la inseguridad. Y estamos gente seria para resolver esos problemas. Y creanme, cuando les digo, algunas instituciones y este medio digital no les interesa resolver sus problemas. Les interesa el caos. Les interesa monetizar el escándalo. Les interesa pescar a río revuelto. Algunas instituciones del Estado y este medio digital solo están interesados en dos cosas. Solo quieren dos cosas. La primera, que se mantenga el Ecuador de los corruptos, los narcotraficantes, el crimen organizado y generar el caos para volver al país de las mafias. En segundo lugar, buscan sintonía, likes para seguir cobrando por la pauta. Soy presidente constitucional del Ecuador y mi responsabilidad es trabajar por su seguridad, por su paz, por su bienestar. Y eso he hecho de manera transparente, honesta, comprometida. Tan enfocado estaba en estas tareas por ustedes, que olvidé que a los malcriados hay que pararlos a raya. Señores, no confundan libertad de prensa con libertinaje. No inventen historias, hablen con la verdad. Y la verdad es que este es un gobierno honesto. Sí, reconozco que mi cuñado pudo no haber tenido suficiente suspicacia para detectar a gente deshonesta que quería utilizarlo. Pero nunca, escúcheme bien, nunca nadie de mi familia ha participado de mi gobierno. Ni siquiera se han atrevido a sugerir alternativas para mis decisiones en favor de ustedes, en favor del interés común. Nadie de mi familia ha gestionado cargos ni contratos. Fui el primero en prohibirlo con el decreto 004, suscrito en la tarde del 24 de mayo del 2021, mediante el cual establezco el código de ética. Código de ética que prohíbe el nepotismo. Código de ética que prohíbe a los funcionarios públicos aceptar visitas de familiares del presidente y de funcionarios del gobierno. Ecuador tiene problemas serios y necesita de gente seria y comprometida para resolverlos. Ya los 15 minutos de fama de estos mercenarios del entretenimiento noticioso terminaron. Aquí está un gobierno serio, transparente y fuerte. Y vamos a dar batalla a aquellos que quieren violar la libertad de expresión y convertir a este país en un libertinaje de historias perversas y malintencionadas para causarle daño a la democracia ecuatoriana. Buenas noches.